Muy buenas a todos de youtube y hoy nos ha dado un nuevo vídeo. Vamos a jugar a Little Nightmares, un juego que salió en 2017 que lo tenemos desde fecha de su salida, en la versión coleccionista de alguna manera, que viene con la fibrita de Six, la protagonista del título pero que hasta ahora no lo había jugado y aprovechando que ha salido la segunda parte, que también la tengo pues vamos a jugar al primero y después continuaremos con el segundo. Vamos a iniciar este juego Ajustamos hasta que el ojo sea casi invisible Little Nightmares accede a los datos periódicamente, no apague silencio esta señal Sí que he visto mucho del juego, la verdad, en directos y demás y bueno, la verdad es que me hacía gracia que estaba muy guapo pero siempre hago un poquillo de cosilla jugarlo, la verdad y bueno, digo, pues ahora me voy a decidir, ahora que tengo la segunda parte, digo, vamos adelante vamos a disfrutarlo en primera persona así que hay cosas que a lo mejor me acuerdo y hay cosas que no vamos a ver un juego de cuatro horas, tres horas y media así que creo que en tres, cuatro capítulos lo tendremos hecho no 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 dependiendo de la habilidad que tenga nada vamos a ver vale vale vamos vamos se me acaba el mechero ¿no? No. A ver. Hola. 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 Comienza con todas las latas, eh. Vale, agarrete, agarra. Como os habéis dicho antes... ¿Vale? Vale. Vale. ¿Veis? Vamos a entrar en un barco o estamos en un barco. ¿Veis las cadenas? No vamos a hacer nada. Aquí sí, esto lo vamos a abrir. No. Vale. Son figuras. Ahora hay una cosión ahí arriba. No puede enterarme. Está bien. Y pronto empiezan los problemas. Y pronto empiezan los problemas. Pulsar. 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 Y ahí no llego, eh. Ahí saltaréis. ¿Logro? Vale, sí. Saltaría el más alto todavía si... Bueno. Bueno, nos va a ti. No te doy la idea. Te he colgado a alguien aquí, eh. ¿Está censurado? Cué吊. Lo de atrás. Un.\ ¿Una carta? Aquí vamos verla. La carta. Bien a llegar. voy a coger la silla es un ojo, eh, la puerta ojo que movimiento ya voy a subir, si, hay algo ahí vamos primero abajo se ha metido como un bichillo por ahí y luego seguimos por arriba es que tenemos que hacerlas vamos arriba ¿qué es eso? vamos ¿falta? ¿qué es eso? Vale Demetigamos a la llave A seguir Vale Vale Demetigamos vale si no sube ni nada se arranca el tablero un sombrero otro bichillo hay un candil ahí arriba ¡Hostia! ¡Ah! problemas, problemas ¡Más bostas! me ha durado demasiado ya ¿En serio? ¿En serio? ¡Más bostas! ¡Más bostas! ¡Más bostas! ¡Más bostas! que volverá arriba ¿qué es esto? a la lata está guiando al bichillo primero que hay a la derecha vale, no hay nada sopla el viento a ver si no me caigo eso de entre la luz ostras guau, guau, guau pero de ahí al otro lado llego oof 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 psh Va al rayito, eh, la verdad es que da, va muy guapo pero, mmm, 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 mmm ¿Qué pasa? Voy a cerrar la puerta Ok Ya llego Ahora Corre, 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 corre Aquí hay gente ya ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir que tengo que hacer? ¿Todo? ¿El tiro? No ¿Qué pasa? ¿Bes? 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 Oh, va, va, va. No está, echa para que me tropiece. Perdón. El ojo. Bien. No se ha quedado. Me queda con el cabezal de la cama. No se ha quedado. 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 Ven conmigo. No se ha quedado. 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 ¿No? ¿Qué hambre? No, vamos a tirar comida No, vamos a tirar comida Una sola, una horca Un estilo de duchas Y los ruidos son muy raros Muy, muy raros Es de ver el cable ¿Dónde está el cable aquí? Oof O a punto A ver Fix No me la lias Pagas aquí el Gracias inscripto Mira, acá anda la abre Ok Voy a saltar al otro lado ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Nos quedamos igual, ¿no? ¿Puedo subir por la cadena? Vale Sí, pero tengo otra alternativa Vamos Vale, otro no voy a llegar Vale, me mato Esa de ver, no, si se hace muy alto Te matas Es que prefería que me sobrara ¿Qué dices? Pues esa llave parece que se pueda tocar Sí 좀 pior вся Paras Southern Buc Buc A Buc 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 Enc ¿En qué es entonces los candelabros para qué sirven? Ese que era como checkpoint Uff, yo he puesto ahí ¿sí ve? Hay una escalera ahí a la izquierda, pero... Uy, no, ¿qué haces? A ver, a ver, a ver, a ver, chica ¿Qué pasa? ¿Vas a tener fuerza? ¿Qué pasa? ¿Qué bien pasa? ¿Qué pasa? Bueno, ¿y qué saco yo? Quizá ya... Vale... Vale, 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 donde me he caído antes De verdad Visito por arriba No... No... No, no... Uff... Vale, mira... No... No... Madre... No me da tiempo... Me gusta el control, la verdad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este no es el de abajo. ¿Qué pasa? 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 Este es el temor que tenía yo a este juego llegar al punto de que me sucedieran estas cosas se agarra el pequeñín yo me he tirado a la soga a otra quizás me tengo que enganchar ahí no creo que si yo creo que si expese lo mismo que esa caja vamos a apagar la luz vamos vamos a cortar la luz vale ok barrio che fuerza es un niño eso recorrevo recorrevo madre el capítulo 1 la prisión llegamos a escapado el canario de la jaula la 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 a uno de estos que se esconde la 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 ¿Ve? 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 por la ventanita oho un, hay algo ahí no Joder ¿No ha llegado el lavamanos? Una llave Vale Traer la maleta ¿Perdón? Voy a ir a los cuadros ¿No? Bueno, es satigas Vamos a ir a los cuadros Voy a ir a la llave ¿Para qué la quiero yo ahora? Uy, es mono ¿Qué pasa? Ah Es para aquí, mano Me pertenecito El ascensor Vamos a ir a la llave Vamos a ir a la llave ¿Vaya? No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.